¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mamá mío? ¡Bella! Yo estoy ahorita un poquito afónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, me voy a quitar esto porque tengo calor en el jundillo. ¿Qué vienes a hacer a México? ¿Qué vienes a hacer a México? Venimos a lanzar el lunes en el programa Hoy el videoclip. Pensamos que venías con tu novio. Vengo con él, nada más que yo vengo de Mérida, y él viene en otro vuelo de Mazatlán. Oye, ¿cómo te sientes? Ahora estrenando novio. ¿Qué quieres? Sí, es lindo. Es hermoso. Y yo estoy bien ilusionada. Estoy bien contenta. Antenoche nos pasamos toda la madrugada conectados. Y este... ¿Ve cómo quedé? Sí. Cibersexo. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te atrae? Estamos bien cachondos. Y bien... Estoy bien contenta. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te atrae? Oye, Mirka, pero ¿qué te atrae? Estoy gozando. Estoy gozando y estoy muy divertida. Oye, pero... ¡Qué pedero eres, papi! ¡Ay, ya sé! Oye, pero... Pero no me superas. ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que te enamoró de...? Claro que va en serio. Yo no juego. Oye, mamá... Y para mí es importante... Perdóname, mamá. Y para mí es importante vivir un día a la vez. Claro. Este... Yo creo que todas las personas nos merecemos la oportunidad. Y a los dos nos llegó. La pasamos bien. Nos divertimos. Somos como dos niños... Este... Traviesos. Independientemente de que me contrató para que yo fuera su galana en el videoclip. Bueno, pues no es ni la primera ni la última vez que participo yo con algún galán. Claro. Y en esta ocasión se dio un clic. Es bonito. Es honesto. Y... Y este... Y es sobre todo espontáneo. O sea, nadie forzó a nadie. Y lo estoy disfrutando bien rico. Y no lo voy a dejar de disfrutar. O sea, I'm sorry. Aunque nos critiquen. Nuestros seguidores nos están apoyando bien lindos en nuestras redes sociales. Fuera de eso, de pronto hay uno que otro. ¿Cómo le dicen en inglés a los ojetes? La mamada esa. Es... Entonces... Espérate viejo, déjame ir por parte. Y entonces... Pero a mí me vale madre. Resulta... Resulta... Perdón amor. Resulta que si no tengo marido porque soy una bruja desgraciada perra maldita. Y si tengo romance y estoy feliz porque al rato lo botas. Y es un mantenido. Y... Puta madre. Ahora es también maricón. Y... Así es la gente. O sea, pero no... No sale nada de publicidad y nada de eso. Ve... A ver... Lo voy a saber. Y me mandó esta foto donde tu novio lo estaba besando. Él dice que se quisiera... Eso no importa. Eso es una foto. A ver, véanla. Todas las tomas. Todas las personas. Todas las cámaras. Eso no tiene nada de malo. Eso es un beso en una persona, un anciano en una mejilla. Ustedes ven algo de malo en eso. Voy a repetirlo. A ver... ¿Estamos cogiendo? No. Sería incesto. O... Tortilla. ¡Lestrianismo! 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 Ah, pues... Yo conozco a la mamá de sus hijos. Conocí a su mami. Conocí a sus hermanos. Conocí a sus hijos. Conocí a su hermano. Conocí también al que recién acaba de fallecer. Que está muy reciente. Y toda la familia está muy sensible por eso. Y conocí todo lo que él quiso que yo conociera. Todo, todo. ¿Cómo te recibieron? Nada de que sea publicidad. Porque luego ves que decían eso. Bueno, yo... Papi, todo lo que se pega a mí. Con la pena. I'm sorry for everybody. Pari, será publicitado. Qué pena. Oye... No es que él quiera o que... Eh, espera. ¿Por qué me interrumpe? Que no ve que estoy trabajando. No, sí, claro. Entonces, tómate tu tiempo y respeta, respeta. Sí, soy hija de chango. Oye, Neurka. Y por ejemplo, que dicen... Es hermosa. Que dicen que los 18 años es lo que más han estado criticando. Lo que dicen... Como si una mujer tan guapa como tú no pudiera estar con un hombre... ¿18 qué? Que según le llevan 18 años. Ah, pero vean. A todos los que están criticando este tema, ya cogimos 18 veces. Uno por año que a ustedes les molesta. Y es bien hombre, ¿verdad, mamá Dios? Y aparte... Bien hombre. Bueno, él... Coge muy rico. La verdad, para que te digo que no, sí, sí. Ya me llenó muchas veces el tanque. De hecho, vengo repleta. ¡Mándese! 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 ¡Mándese, mi amor! ¡Mándale un beso! ¡Mándese, baby! ¡Ven! ¡Dale un beso! ¡Oye, Neurka! ¡Oye, Neurka! Pues a mí no me interesa su pasado, me interesa su presente. Todas las personas que se acercan a mí. Como las que se acercan también a Ninel. O las que se acercan a cualquier persona pública o polémica. Tienden a sufrir esta situación. Entonces yo con la pena, como estoy acostumbrada y es mi día con día. Y de eso vivo, trago y cobro caro. Pues lógicamente estoy contenta porque estoy en mi lobo. ¡Ay! ¡Empezó el chisme! ¡Ay, que si es puto! ¡Ay, que si se cogió ese! ¡Ay, que si es casado! ¡Ay, que si! Me vale verga lo que sea, me lo voy a seguir comiendo. Y voy a seguir estando con él. Además es que le está chupando todo, Neurka. Finalmente deberías de cuidarse de una persona que ha tenido que estar...